Voy a terminar mi comentario, ya que hice una declaración ahorita con el asunto. Mi esposa, porque trabaja allá, dijo que no le dijera nada, pero yo no me puedo quedar callado. Lamentablemente, lo siento Gina, pero es algo que hay que buscarle. Si está sucediendo o si fue un caso aislado, que se pongan los correctivos. Es mi compadre, el director del hospital. Yo lamento mucho este comentario, pero si tengo la responsabilidad de estar en los medios de comunicación, no puedo quedarme callado porque me dolió, como ustedes saben, cómo que trabajo yo. No puede ser. Yo espero que alguien me llame o el mismo compadre Francisco Ureña Junque puede hacer una investigación y hacer que... Es que, señores, no puede ser. Y me parece que una tesitura hace mucho que está en ese sentido en los hospitales. Desde que dan las 12 de la noche, no se hace una placa, no se hace un hemograma, no se hace una química, no se hace. No entiendo el por qué, señores. Si usted va a ingresar a un paciente, mejor no lo ingrese. Si no le va a hacer análisis, mejor no lo ingrese. No lo ingrese porque usted no tiene un diagnóstico en la mano. Aunque los diagnósticos son clínicos, pero hay situaciones que se necesitan obligatoriamente, por lo menos tener un punto de partida donde uno vea cambio, para bien o para mal, en el seguimiento de un paciente. En el seguimiento de un paciente. No puedo quedarme callado. Señores, no puede ser que en los hospitales estén haciendo las analíticas básicas. ¿Qué son analíticas básicas? Una glicemia, un hemograma, una orina, un coprológico, una función hepática sencilla como TGO, TGP o ASTLT, como se le llama ahora. Una lipase, una milasa, una orina creatinina, qué sé yo. Y en asuntos especiales puede ser hasta un electrolito, un sodio, un cotasio, un cloro. O sea, analíticas que son básicas, no son súper especiales ni son súper costosas. Y no es el mismo, no es el caso, pero va a que este caso sí lo viví. Eso es reiterativo en eso. No sé, desde que da las dos de la tarde, desde que viene la noche, no se pueden hacer. O no entiendo por qué no se pueden hacer una urea y una creatinina. Eso, para que todos sepan, eso es para medir función renal, a ver cómo está funcionando el riñón. Si el paciente está en una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, lo que sea. O para tomar una medida terapéutica es necesario conocer eso. Pero yo no le estoy pidiendo, no estoy diciendo que eso es un análisis de determinación de positrones en la aurícula izquierda. No, 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 no. Estoy hablando de análisis básico para el ingreso de un paciente. Eso es imperdonable que un paciente se ingrese a una sala, a un intensivo donde sea, y no tenga esas analíticas básicas. Es imperdonable. Y más un paciente que se ingresa con cuidado, 85 años, con trastorno, con edema agudo de pulmón, con otras comorbilidades propias de la edad y también enfermedades de base. Pongo este ejemplo porque fue el que yo viví. Yo llegué a las 5 de la mañana con mi esposa, acompañarla porque también es un riesgo tú agarrar a esa zona, a estas altas horas de la noche, y fui a acompañarla. Pero salí, llegué con un sentido de solidaridad y salí indignado y salí que casi no concebí el sueño de ir adelante. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Y el mismo médico dice, no, a esta hora no se hace eso. Oye, en un hospital, o los hospitales trabajan hasta que el sol se acuesta. Los hospitales no son 24 horas. No estamos diciendo que se va a hacer una resonancia magnética nuclear. No, 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 no. Una urea, una cretinina, una glicemia, un hemograma, un coprológico. Oye, eso es, eso es lo que se debe hacer. Y estamos hablando de un hospital regional. No estamos hablando de una asistencia primaria, de un hospital en Pimentel, en Castillo. No, 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 hospital regional. Entonces, se le obliga al médico a matarse huyendo, a ver, a ver. Y eso es, el que, tienen que ir a cualquier hora a asistir a un paciente. Cuando tú llegas, no hay nada. Paciente para cirugía, no hay nada. Un paciente para tomar una medida terapéutica, nada. Entonces, ¿a qué va el médico? ¿A qué va el médico? A escribir. A escribir en un récord. Eso salva el paciente. Eso lo salva. Si me equivoco, por favor, sáqueme de la duda y dígame que estoy equivocado. Dígame, mira, Sergio, tú, porque no conoces el hospital, tú no trabajas allá, tú no tienes que meterte en eso, porque eso no es así como tú dices. Yo quiero sentir que me estén refutando esto y que me digan que no, que no es así, que ya hay de todo. Por lo menos eso básico lo hay. Que me llamen y que me pongan los residentes y que me digan los residentes que sí, que eso se hace. Los médicos van a escribir de noche porque piden una analítica básica. No aparece. O sea que la gente no se muere, la gente no se muere, de 12 a 5 de la mañana la gente no se muere. De 12 a 5 de la mañana la gente no se enferma. De 12 a 5 de la mañana no pasa ningún evento. Carajo. Entonces, la población metió en tribunal electoral, metió en buen penco, metió en vaina, metió en la radio. Y nadie, al Estado no le importa nada. Eso. Y usted, de buen penco, vota el 16 de mayo. Bueno, eso lo está externando Sergio Antonio Romero Pérez, quien es médico. Y compadre del director del hospital. Tiene el conocimiento y el aval para externar. Lo siento Gina, pero no le está diciendo el vecino, no le está diciendo yo, que no soy médico. Lo está diciendo Sergio porque lo vivió como experiencia y sabe cuál es el manejo. Así que lo único que resta es decirle, que ojalá y le digan a Sergio Sergio, mire, lo pasa así. Eso es mentira. No te equivocaba. Mira, lo van a informar a la doctora en ese momento. No, no, que yo te he equivocado. Exactamente. Miren, mi comentario va en función de la situación que hace unos días se ha venido generando. Sergio se refirió a ella, creo que el pasado jueves. Y es con respecto a los peregrinos del Seibo. Quienes ya tenían varios días apostado en la proximidad del Palacio Nacional. Y esto, pues, usted lo puede llamar como usted quiera, pero yo lo veo como un gesto, si se quiere, de que para evitar que ellos, pues, cayeran en una situación difícil de salud por el tiempo que tenían sin ingerir alimentos, y ni siquiera, ni siquiera agua, pues la policía llegó y lo trasladó a un centro médico con o sin autorización. No creo que la policía debía buscar autorización para trasladarlo porque no era frente a mi casa que estaban. Era frente al Palacio Nacional, donde está la casa de gobierno. Pero bien, ya esa situación pasó. Afortunadamente, la policía actuó de manera, con mucha prudencia, y no se armó ni discusiones, ni mucho menos utilizó la fuerza para trasladar a esos ciudadanos que están reclamando, hasta donde tengo entendido un derecho que le asiste, y hacen ese reclamo porque no han encontrado el respaldo de las autoridades de su pueblo, de su zona, que es el Ceibo. Según ellos, dicen que las autoridades han hecho caso omiso y que el poder que tiene esta persona, que fue la que se ha apropiado de esos terrenos, según ellos, que es un cubano, parece que está bien pegado y ha hecho cuantas cosas la dengana. Mi comentario viene en función de que yo entiendo, yo entiendo que el presidente de la república gana recibiendo una comisión. Si este grupo de peregrinos, de personas que vienen del Ceibo, de gente pobre, reclamando que fueron desalojados de esos terrenos, donde ellos entienden que esos terrenos son de su propiedad y que este poderoso, de origen cubano, tengo entendido, pues se ha querido apropiar. Entonces ellos lo que están reclamando es eso. Ni siquiera creo, bueno, que se le devuelva, pero que se haga una investigación. Entonces yo entiendo que eso, más que restarle, le puede sumar al señor presidente de la república. Que si son 50, 60 que están, que se toman la decisión de hacer ese trayecto, de ir en busca de que el presidente lo reciba. Si usted no quiere recibir los 50 o los 60, presidente, una comisión de tres o cuatro, entonces usted lo recibe hasta que con un documento, puede venir con su documento redactado, o se leen unos cuantos de lo que mayor nivel tengan para que puedan exponerle la necesidad. Hay un sacerdote ahí también, ¿eh? Sí, sí. Entonces, lo recibalo. Y por escrito, lo reciba, no hay problema. Entonces, ¿quién es la persona autorizada para usted delegar que vaya en auxilio y se resuelva la situación? Sea beneficio o no, porque debe tener una solución. Entonces, esa persona, si es el IAB, no sé yo, una comisión. Entonces, señor presidente, yo entiendo que eso, más que restarle, estoy convencido y seguro que le va a beneficiar, y más en este momento. Porque la forma y la estrategia para buscar una solución a esta situación está. Más sin embargo, usted ya lo envía de regreso a su casa, tranquilo, ¿verdad? Que se va a investigar ya por orden del presidente, que ya es otra cosa, porque ellos entienden que ya las autoridades, las autoridades de su pueblo del Seibo no van a hacer absolutamente nada. Porque ellos dicen que parece que la influencia y el poder que tiene este señor está por encima de las autoridades de la zona del Seibo. Entonces, yo entiendo que el presidente puede recibir. Y ojalá así sea para que este caso se cierre ahí mismo. Y de seguro, señor presidente, que usted va a salir beneficiando grandemente de tomar una acción como esta. Así que, ojalá y que en las próximas horas esta situación se pueda resolver. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios en el día de hoy aquí, en este su espacio Contacto Diario. Así que no le cambien, que en breve regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!